Soluciona desafío DRK2 Este ejercicio pertenece a un grupo especial ejercicios cuya solución más obvia suele ser la mejor posible y cualquier intento de optimización es en vano Hay un problema llamado Fist Bass Problem que es justamente de este estilo, posiblemente el más conocido de ese grupo Antes de empezar con la explicación, te pido que le des like a este video y me sigas y también me sigas en Instagram y en TikTok para ver otro contenido que publico en esas redes sociales Recordemos que el problema consistía en Dado una lista de personas, en realidad una lista de años de nacimiento y de muerte para personas encontrar el año en el cual más personas estaban vivas al mismo tiempo para fechas entre 1900 y año 2000 Una forma en la que podemos pensar, graficar esto sería si estos son los años entre 1900 y el año 2000 para cada persona que tenga aquí puedo marcar el tiempo que estuvo vivo en esta línea Obviamente va a haber solapamientos porque algunas personas habrán vivido vidas más cortas y otras más largas Eventualmente voy a tener todos aquí La verdad es que lo que necesito encontrar es el año en el cual más cantidad de personas estaban vivas al mismo tiempo Acá tengo tres personas vivas para este gráfico que hice y más o menos por acá tengo también tres personas En este caso debería dar como resultado este año porque es el primero que aparece La solución más simple es crear dos arrays que tengan una cantidad suficiente de contadores para todos los años que voy a tener De 0 a 100 tendría justamente la posibilidad de indexar desde 1900 al año 2000 Estos son 101 posiciones en cada array Luego recorro la lista de nacimientos y de muertes Recuerden que la lista va a contener pares de años donde tengo nacimiento y muerte Un par por persona Entonces tomo el primer nacimiento Ubico e incremento el contador en el año de nacimiento Tomo el año de muerte Incremento el contador en el año de muerte de esa persona Luego paso a la siguiente Incremento el contador en el nacimiento Luego lo mismo con la que sigue Y entonces eventualmente una persona habrá nacido en este mismo año Y el contador pasará a ser 2 Luego pasará a ser 3, 4, 5, 9, etc Y lo mismo irá pasando con todos los contadores Básicamente voy a llevar en este array la cuenta de cuántas personas nacieron en cada año Y en este otro cuántas personas murieron Una vez que estos arrays están completos Lo único que tengo que hacer es recorrerlos Y llevar la cuenta de la suma de nacimientos y muertes por año Supongamos que en estos lugares habían quedado ceros Y que acá hay por ejemplo un 3 Lo que voy a hacer es ir a la primera posición Y sumar nacimientos y muertes en una variable Entonces esta variable va a estar en 0 Esto sería una sola variable Se suma un 1 y se resta 0 Entonces esto pasa a ser 1 Luego aquí se suma 9 Pasa a ser 10 Menos 3, 7 Entonces aquí hay 7 personas vivas Y así seguiré teniendo valores en los años siguientes Una vez que termino el número mayor de esta secuencia Será el resultado que tengo que entregar Veamos una implementación Veamos una implementación en JavaScript Para este caso de prueba que estaba en el enunciado Donde tenemos básicamente 4 personas Que nacieron y murieron en distintos años Lo que dijimos que teníamos que hacer es Tener por empezar 2 arrays Uno para los nacimientos y otro para las muertes Entonces creo 2 arrays Uno llamado birth y el otro dead Obviamente tienen 101 elementos Y los arranco a todos con 0 Porque van a ser contadores Básicamente voy a recorrer la entrada Es decir que esto se va a ejecutar 4 veces En cada caso voy a posicionarme A indexar el array correspondiente De nacimiento y de muerte En base al año de nacimiento Ahora vamos a ver cómo se hace eso Y voy a incrementar en 1 Porque sumo 1 a la cantidad de personas nacidas o muertas En ese año con estas dos líneas La función shift birth y shift death Básicamente están acá al final Y son una convenience para no tener que escribir esta fórmula Lo que hace cada una es tomar el año de nacimiento Que sería el primero o el de muerte Que sería el segundo del subarray que me están dando Le resta 1900 y ya Entonces de esta manera Si una persona nació en 1990 Lo que voy a indexar acá es el número 90 directamente Y voy a incrementar en 1 el contador Cuando termino este for Estos dos arrays tienen en cada año La cantidad de personas nacidas y muertas Correspondientemente a cada array Para ese año A continuación voy a utilizar una variable Para llevar la cuenta actual Voy a usar otra variable para mantener el máximo Y una más para tener el año correspondiente Porque es lo que yo tengo que devolver Voy a recorrer todos los años posibles Por eso directamente que escribo 101 Arrancando desde el 0 Que sería el primer valor posible de los arrays Entonces digo que el valor actual va a ser El valor actual más los nacimientos Menos las muertes de ese año Obviamente el corriente empieza en 0 Así que para y igual a 0 Simplemente va a ser la suma De los nacimientos y de las muertes De el año 1900 Y esto se va a repetir a través de todos los años posibles Todo el tiempo lo que voy a hacer Es llevar la cuenta de si El número actual es mayor que el máximo Si es mayor y solo si es mayor Y no mayor o igual Porque necesito devolver el primero Voy a reemplazar el máximo por ese current Y voy a guardar el año Como y representa el año Pero con un shift de 1900 menos Acá le agrego 1900 De forma que cuando termino La variable año tiene exactamente el año Que tengo que devolver Y puedo mostrar esto en la salida Lo ejecuto Y bueno, tengo la salida 1995 Que es el año correcto Para este caso de prueba Básicamente porque 1995 Tiene una persona que nació aquí Tiene una persona que estaba viva En ese año Y otra persona más Que estaba viva en ese año Es decir Que en 1995 Fue el primer año Que había tres personas vivas La otra persona Nació en 1990 Murió en 1992 Así que no llegó al 95 Y me incluye Tod